Jujutsu Kaisen Sousen no es lo mismo que el volumen 0, Sousen es el borrador antes que Jujutsu se convierta en una serie de la Shonen Jump. Acá en el borrador Gege nos enseñaba cosas importantes que nos importan a los lectores actuales del manga. Habrás leído que Shinjuku y el arco del juego de la extinción estaban planeados para ser los últimos, pero desde Sousen el borrador de Jujutsu, Hege ya había contemplado esto, solo que ocurriría distinto. En un hospital, si quieres conocer todos los detalles de este borrador, acompáñame a analizarlo y un agradecimiento a Inventario Oculto por traducirlo este borrador importantísimo. A diferencia de Jujutsu Kaisen 0, acá nos enfocamos más en los hospitales y no tanto en la academia que habíamos visto con Okotsu. El personaje de Satoru Goyo es el único que aparece en ambos materiales, él está en búsqueda de la misteriosa enfermedad, mientras que Itadori, bueno, es el Itadori que vimos en los primeros episodios de Jujutsu, solo que acá Itadori estaba pensado para ser un personaje aparte de su cuna, algo que iría cambiando con el borrador. Él apostaba con tortugas y tenía una relación un tanto distante pero amistosa con su abuelo que tenía algo que contarle, un secreto acerca de los padres de Itadori. Este detalle en el manga ha ido subiendo de tono. Gege nos enseña también como el destino de Megumi Fushiguro o Megumi Yanobuichi era otro. Se nos enseña también como un estudiante normal teniendo el mismo peso que Itadori. Son hechiceros que aún van a comenzar su camino, a diferencia de lo que vimos originalmente, que Megumi ya tenía tiempo siendo un hechicero de que fue reclutado desde su infancia por Goyo. Acá se le hace un especial énfasis al padre de Megumi en Jujutsu Kaisen, mientras que el abuelo de Itadori quiere hablarle acerca de sus padres, otro elemento importante. Por lo tanto, tanto Megumi Fushiguro como Yuji Itadori tenían esta conexión con sus padres con algo importante. El caso de Toji Zenin y claramente Kenyaku con nuestro querido gallo Itadori. La muerte del abuelo de Itadori es lo mismo en ambas historias. No le llega a confesar dicha verdad a su nieto, el cual comienza a madurar una vez su abuelo se ha muerto. En el anime también tenemos este inicio enfocado en los hospitales. Esto es muy importante como Gege nos ha ido conectando el principio de su obra con el final, dado que sus primeras ideas tenían mucho peso para él como autor y mangaka. En el anime tenemos un guiño importante cuando Megumi no encuentra el dedo de su cuna que ha sido secuestrado por los amiguitos de Itadori, los cuales no están haciendo competencias con tortugas, sino jugando una suerte de ouija, la cual invoca al ángel de mar. Esta es una referencia importantísima para Gege, el ángel y pues el animal lo que representa. Acá conocemos a los amiguitos de Itadori, los cuales quieren formar un club paranormal como en Mob Psycho 100, solo que no son suficientes para ser considerados un club oficial. Estos primeros minutos de Jujutsu me parece que resumen perfectamente la idea pasando del hospital a la academia y también otro guiño importante es la primera vez que se encuentran Megumi e Itadori. Este personaje, el profesor atleta, es por decirlo así el borrador de Yaga. En el anime lo ridiculizan y es bastante chistoso como Yuji termina por ponerlo en su lugar siendo bastante fuerte y también rescatando a sus amigos de ser buleados o acosados por ser parte de este club pequeñito. Megumi una vez entra en contacto con Itadori y lo ve, puede sentir la presencia extraña de su cuna, algo le llama la atención. El anime nuevamente rescata ese momento en el cual el abuelo de Itadori quiere decirle algo. En este caso le dice que muera rodeado de personas y que si puede ayudar a alguien, que lo ayude, que sea una fuerza positiva para el mundo y que no muera como él. Solo en un hospital acompañado de un nieto que no quiere escucharle. Le dice ayuda a las personas y no mueras como yo, Yuji Itadori. Siendo ese el parteaguas en ambos inicios, el cambio de Itadori o la llamada a la aventura cuando muere su abuelito. En el hospital Yuji y Megumi se conocen o al menos se ven ya que ambos visitan a un familiar que tiene una enfermedad, siendo ese el nexo de ambos personajes. Tsumiki es la hermana mayor de Megumi y tiene más foco en este borrador, ya que ella está siendo poseída por una extraña enfermedad que será importante para desarrollar toda esta trama. Megumi y Tsumiki crecieron juntos, nunca ocurrió lo de su padre y nunca le ocurrió lo de inventario oculto y Goyo nunca lo crió. Sin embargo, Megumi siente algo hacia Itadori, algo extraño que no le da buena espina, rescatando ese primer momento en el que siente la presencia del dedo maldito de su cuna, esta reliquia que no encontró. Por lo tanto, esa es la primera impresión que tiene acerca de Itadori. Mientras que Goyo y los hechiceros están buscando el origen de una enfermedad extraña que irá despertando en varios pacientes. Por lo tanto, la muerte del abuelito Itadori ha traído consigo esta sospechosa enfermedad. No se conecta directamente, pero aparentemente Gege lo conecta para nosotros ya que conocemos todos los detalles. La hermana de Fushiguro también tiene las mismas marcas en la frente, argumentando que su enfermedad es una maldición. Hasta el final de la primera temporada del episodio 22, conocemos el pueblo natal de Megumi y también la relación que tiene con su hermana Tsumiki, y como esta enfermedad le ha impedido vivir. Estas marcas que presenta Tsumiki representan la enfermedad o maldición que posee su cuerpo, como lo sería Kenyaku o el mismísimo Tsukuna. Acá Gege había pensado en estas figuras como Kenyaku y Tsukuna, como si se tratase de enfermedades. Pues una misma enfermedad a través de patrones en la piel se le manifiesta a su hermanito Fushiguro. Esta referencia importante cuando lo deja tirado nos recuerda a Tsukuna, y es que la enfermedad que despierta dentro de Megumi sería el equivalente a Tsukuna que no aparece directamente en este pequeño borrador. Este toma el cuerpo de Megumi y quiere apropiarse de él, así como Orochimaru el de Sasuke, quiere apropiarse de este contenedor para poder desarrollarse. Esta enfermedad tomará el control de Fushiguro o en este caso Yano Boichi. Esta primer maldición la veríamos también en el primer episodio del anime. Acá Gege tenía planeado que el contenedor original de Tsukuna fuese Megumi. Así que, desde la perspectiva de Megumi, despierta una enfermedad como la de su hermana, que ahora tomará el control de su cuerpo, pero esta es una maldición que quiere empezar el juego de la extinción. Pero antes de pasar a eso, recordemos lo que terminó dibujando Gege. Después de la muerte del abuelito Itadori, Megumi se acerca a él para buscar el dedo, el cual ya no se encuentra ahí porque los amiguitos de Yuji lo han encontrado en su club secreto y lo han desenvuelto, enseñando que se trata de este gran objeto maldito. Así, todas las maldiciones que están en la escuela hacen que ellos dejen el hospital y ahora vayan a la escuela donde ocurre el volumen cero, siendo este el instituto como el de Yuta, recreando esa primera misión con Maki. Acá vemos el despliegue de hechicería de Megumi, que ya lleva mucho tiempo entrenando con Goyo y es bastante buen hechicero, mientras que Yuji acata las palabras de su abuelo de ayudar y no morir solo. Esta es la maldición o la enfermedad de Fushiguro, solo que acá se dibuja distinta. A pesar que los lobos en un inicio le derrotan y se hacen con el dedo, esta maldición se apropia de Fushiguro y lo pone en un hakemate, provocando así que Itadori se coma el dedo de su cuna. Esta escena la habló recientemente Hege mencionando que Yuji se decide a comer el dedo de su cuna y convertirse en el recipiente de la maldición inspirado en Naruto, Ikurama e Ichigo con la sociedad de almas al tomar la decisión de fundirse con esto algo más que humano. Este primer plano del despertar de su cuna con el despertar de la enfermedad que tiene ahora Megumi. Ya Nobuichi es igualita, es la misma cara de desquiciado que su cuna, solo que en un principio le dibujó cuernitos a su cuna. Muchos han dicho que su kukun se ve tiernito con esos cuernos, pero es el mismo plano de cuando Megumi es poseído en el borrador y cuando finalmente despierta el rey de las maldiciones. Por lo tanto, ese es el peso o el equivalente a lo que Megumi Fushiguro estaba destinado a ser conectado siempre a su cuna. Otra referencia importante es cuando Gojo va a enfrentar a quien ha poseído ahora a Fushiguro, es decir, ese primer enfrentamiento contra su cuna. Y es que de esos clásicos del anime, o sea, si tuvieses que jugar la Playstation, escogerías a su cuna y a Gojo para agarrarse a putazos. Pues bien, desde el segundo episodio de Jujutsu ya se nos enseñaba esta batalla entre dos fuerzas imponentes. Esto no es coincidencia, como lo he dicho muchas veces, muchos autores dejan sus ideas fundamentales en los primeros minutos de su obra. ¿Esto para qué? Para que los inversionistas y todos aquellos que la sigan tengan una idea de qué rumbo tomará. No es que sean spoilers intencionales, pero se conocen como presagios o en inglés foreshadowing, elementos que adelantan el futuro. En este caso, esta terrible animación de mapa con el primer enfrentamiento de su cuna contra el profe Gojo, imponiéndose y enseñando lo fuerte que es, dominándolo en el cuerpo a cuerpo. Y es que Gojo es de los más fuertes con sus seis ojos. Ahora, el anime nos enseña que las ideas del mangá Kagege eran distintas, cambiando de lugar a Megumi por Itadori. Siendo que ahora, Satoru Gojo se enfrenta a esta enfermedad que está dentro de Megumi, que sería su cuna, para enseñarle lo mismo, que es superior cuerpo a cuerpo, que no tiene nada que hacer, sometiéndolo rápidamente. Solo que acá la perspectiva y la pose nos recuerda, o nos conecta más con el vacío infinito. El significado es que Yuji y Megumi han cambiado de lugares en importancia y en ser el contenedor de su cuna y esta maldición que estaba pronta de explicarse. Es acá, cuando despierta su cuna, que se da el primer vistazo a lo que es el juego de la extensión con sus futuros participantes. Este mazo, este martillo, representa al derecho del juez, que es Judgement de Higuruma, que se vería más adelante. También tenemos un vistazo a Kashimo, que tenía una guadaña. Kashimo es de esos que viven muchos años como Kenyaku y lo conoció desde la era Heidán y la era Ero y se fue con él a la Heidán. También, Nanami Kento tiene un primer vistazo y supuestamente estaba planeado para ser uno de los malos y es por eso que se ve acá. Su cuna se manifiesta como un Kogane y también como Migi de Parasite para comenzar a anunciar el juego de la extinción, que ocurriría en un hospital. Así es, el Cooling Games, lo que va después de Shibuya, iba a ser el primer arco y también después Hege ha mencionado que luego lo replanteó como el arco final. Es por eso que es súper importante cómo todas las ideas están conectadas, cómo el mangaka, pues se expresaba mucho en estos borradores. Así que, para que te des una idea, que los juegos de la extinción o de las colonias eran con lo que iban a arrancar Jujutsu y luego con eso lo quiso finalizar. Las reglas eran simples, todos los pacientes otorgaban puntos y se asesinaban a las enfermedades también les daban puntos junto a otros hechiceros, siendo prácticamente lo mismo. Acá es que todos los hechiceros participarían involuntariamente en este camino o juego del sacrificio, como se llama originalmente en el borrador. El papel de Tsumiki era súper importante al ser una de las participantes, como lo es en el juego de la extinción, y también estar poseída con una enfermedad como la de su hermano, esta enfermedad que se manifiesta con un ojo mientras que él es una boca en su mano, siendo esta una diferencia fundamental. Acá se rescatarían planos que ya habíamos visto como Tokio y sobre todo esta ejecución secreta planeada para Juta y también al mismísimo Itadori. En esta ejecución secreta, como vimos en el manga, Satoru le explica a Itadori que dejarán que se coma más piezas de su cuna para que todo lo que se desarrolle de Ryomen dentro de él sea exterminado junto con el propio Itadori. Así solucionarían ese problema. En el borrador vemos que Yuji ha sido exentado de esta ejecución y ahora es Megumi quien ocupa el lugar en la silla, siendo poseído por varios momentos por su cuna que le advierte lo que va a ocurrir una vez se desarrolle el juego del sacrificio, ya que acá comenzarán a ganarse puntos. Por lo tanto, otra referencia importante es cuando Gojo les pide a ambos que entren al juego, que hagan lo que tengan que hacer, que reúnan los puntos y que creen una regla para poder salvar a la gente. Yuji recuerda las palabras de su abuelo justo en ese hospital de ayudar a la gente y ahora quiere ayudar tanto a Megumi como a su hermana Tsumiki, ambos poseídos por estas enfermedades y dentro del juego. Es así como se plantea un problema bastante interesante. Gojo quiere que Megumi e Itadori trabajen juntos en este juego y nos deja este plano que me encanta, este primer plano, cuando finalmente hacen equipo. Yo quiero que te fijes en esta página del manga de Naruto cuando reciben los poderes de Indra y Ashura de el sabio Hagoromo a los seis caminos, representando dos partes de lo mismo, así como la luna y el sol, etc. Así que este plano alimenta todo eso que Naruto inspiró Jujutsu Kaisen de gran manera. Gojo le advierte a Megumi que si se deja manipular por la enfermedad dos o tres veces más, podría morir, siendo esa una diferencia con el Sukuna que vemos en la trama que no mata a Itadori, por lo tanto, él tiene que desarrollarse como un hechicero. Acá vemos a Yaga un tanto más atlético, como te dije, como el entrenador que humilla Yuji Itadori. Ahora bien, puedes ver esa diferencia entre el Sukuna que no tiene este efecto secundario de matar a su contenedor si este posee su cuerpo. Gojo quiere matar precisamente al contenedor una vez absorba la mayor cantidad de su kuna que pueda. Y es así como después del hospital pasaremos a la Academia de Hechicería de Tokio en donde Yuji tiene que aprender a ser un hechicero por sí solo y aprender las bases de esto, siendo llevado hasta el director Yaga. Es acá donde aparece esta mano como Migi y como este primer borrador donde se manifiesta su kuna hacia Gojo antes de conocer al director Yaga. Esta forma de mano es la que da anuncios y sustituye a Kogane añadiendo las reglas de este sacrificio o este juego del sacrificio. Como puedes ver los Kogane representan a los personajes y cada personaje tiene un Kogane distinto. Pues bien, antes de crear este concepto la mano o bueno, la boca en forma de mano que se le manifestaba en forma de enfermedad a Megumi era precisamente lo que ejecutaba la labor de Kogane y también daba los puntos enseñaba a los participantes etc. Así que para saber esta información uno tenía que ir a la tabla del hospital y pues preguntarla. Así se sustituía a los Koganes que veríamos en el Cooling Game o el juego de la extensión. Otro detalle importante que iría cambiando o teniendo más detalle. Así se planteaba que por todo Tokio tendrían que buscar a los participantes conseguir los puntos y crear una nueva regla para poder solventar la que acaba de ser creada y así salvar a la gente. Yuji totalmente convencido de hacer caso a las últimas palabras de su abuelo e ir a enfrentarse a quien sea. Acá se planteaba que Nanami Kento sería uno de los antagonistas principales y también tenía una marca en su muñeca. ¿Dónde va el reloj? Creo que era la derecha no sé si los japoneses lo usan allá o en la izquierda pero bueno me parece que representa dónde va el reloj yo lo uso en la izquierda pero tiene esta misma marca o enfermedad que Megumi. Esto sería cambiado en el anime y Nanami Kento sería uno de los compañeros más importantes de Gojo de una fuerza súper importante pero que curiosamente no llegaría al juego de la extinción ya que moriría en Shibuya. Ya se había dicho que Gojo estaba muy roto para seguir en la trama y por eso Gege lo retiró en Shibuya así como a Nanami quien originalmente iba a participar en este juego y pues fue reemplazado por Hiromi Higuruma y George Man. Y así planteando el juego del sacrificio terminamos con el borrador y agradeciendo a Inventario Oculto en Facebook por la traducción y escaneo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!